¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! ¡Pues ya, ya, ya! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Thumbs up Thumbs up Thumbs up Pero aquí mi amor a la cama Ya, guau Bravo Ay, sienta la bebé ¿Está buena la leche? Así se toma la leche ahora ¿Está buena? Sí ¿Está rico? Thumbs up Thumbs up ¡Yay! ¡Qué rico! ¡Yay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! Mira nomás ¡Mmm! Hermosura Llegamos a Monterrey Vamos a Camino al Aquarium Allá va el pedacito Y Valeria Porque Valeria Venía dormida En el carro Pero Ya Ay, está tan rico El clima aquí Hermosura Es súper rico Tengo una chanclita Y traigo Me traje esta Me traje esta chamarra Lo bueno Porque sí está fresco aquí Y a Valeria Le traía un suéter Una sudaderita Más bien Dije que bueno Porque Porque Mi tía me dijo Que acá está así Acá sí Hace fresco Ahí sans Lo bueno Pero así Es más Muy bien Pero sí Lo bueno schwitzaron Ar severo Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo último Lo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se baila? ¡Valeria! ¡A ¿Se bailó? ¡Openle against! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.